No me quiso decir la verdad, no me quiso decir que lloraba porque me iba lejos, pero ahora regreso, ahora regreso e ir enseguida junto a ella, ya nada ni nadie nos podrá separar. Lo que me imaginaba, la inflamación ya se dio y Marichu y no ha recuperado la vista. Lo que quiere decir que el diagnóstico estuvo equivocado. Exactamente, y llega a suceder, hay ocasiones en que los primeros exámenes arrojan resultados que posteriormente van cambiando. ¿Y entonces qué? ¿Tú recomiendas operar? Quizá ese sea el último recurso, pero de momento hay que hacerle más estudios y exámenes más profundos. Y si hay que operar, que es lo más factible, buscaremos al mejor oftalmólogo para que lo opere. Ay, Jorge, es que a mí me dañan, le vas a estar otra vez metida en un hospital. No te preocupes, Marichu, nosotros te vamos a apoyar. ¿Pero saben qué? Por mi hijita estoy dispuesta a lo que sea. ¡Papito! ¡Papito, Papito! Te viste en la ventana de mi cuarto porque me estabas llegando. ¿Papito? ¿Papito? ¿Te fuiste bien? ¿Por qué te traigas a hacer rápido? Fuera no tengo nada que hacer, mi amor. Mi preocupación está aquí en México. Tú, Juanito y Marichu. Oye, ayer fui con el abuelo en el llave. A ver, a mi hermanito. Está bastante chulo. Lo bañé y Candelana me ayudó. Oye, ¿pero sabes qué? ¿Qué? Ay, Chuy, no puede ver. La pobre está chiquita. Sí, mi amor. Lo sé. ¿No sabías si te fuiste? No, no. Es que cuando me fui yo no sabía la verdad. Apenas ya lo supe. Y también por eso estoy otra vez en México. Ay, qué padre. Me da mucho, mucho, mucho gusto. Oye, no te he dado tiempo de traerme nada, ¿verdad? Pues fíjate que sí. Algo que te compré en el aeropuerto. Pero después que desempaque toda mi ropa te lo doy. Solo vine a dejar la maleta y me voy otra vez. Vamos a buscar a Marichu y a mi hermanito, ¿verdad? Sí. Sí, creo que muy pronto vas a tener a Juanito aquí en la casa con nosotros porque se va a quedar con nosotros a vivir. Es muy riquetazo a buena, como dice Marichu. Avísale a Balbina y a tu abuelito Anel ya que ya regresé. Y que la esperé a rato. Sí, papito. Oye, pero te quiero advertir que ya voy a comer. Lo que tú quieres, mi amor. Bueno, hasta luego, papito. Abuelo Anelia, ¿me estás esperando en el comedor? Corre, ve. Sí. Abuelo Anelia, Martina, mi papito ya regresó. ¿Y qué te hizo el doctor María de Jesús? Pues ahí me estuvo checando un ratotote, pero estaba con unos aparatos ahí reterraros. Ahí me iba le explicando, me iba diciendo qué onda y luego me dijo que me puso como una luz y que me tenía que ver por unos lentes grandes y no sé qué cosa. Pero bueno, yo creí que nunca iba a acabar. Pero ¿sabe qué? Como ya dije, nada más por tener la alegría de poder vicentear a mi Juanito, de poder verlo crecer, solamente por eso me voy a dejar meter cuchillo. Y a propósito, ¿cómo está el niño? ¡Ay, precioso, precioso! ¡Sírvete bien! Sí, según me dicen que cada día va creciendo un chorro, que no tarda en gatear y hasta hablar, ¿verdad, Candel? Pero ahorita ya se queda ahí un rato con mi abuelita Cecilia. Entonces, tienes que operarte para que puedas disfrutar de esos momentos. Pues sí, eso es lo que más deseo, padrecito. Bueno, ¿y por fin se fue de viaje Juan Miguel San Román? Pues sí que es una sorpresa verlo de regreso en México tan pronto, Juan Miguel. Cuando supe la verdad sobre Marichuvi decidí regresar inmediatamente. ¿Cómo lo supo? Ayer me lo contó Nelia por teléfono. Cuando llamé desde Vancouver para avisarles que había llegado bien. Ella se dio cuenta cuando vino a visitar a Marichuvi. Juan Miguel, mi hija no quería que usted se quedara con ella por lástima. Y por eso se lo ocultó. Bueno, no, no, Cecilia, pero me parece una tontería. Yo la adoro, usted lo sabe muy bien que la adoro. Sí. Bueno, hoy la llevamos con el médico. ¿Se hizo mal? No, 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 no. Pero es que ya ha pasado mucho tiempo y es muy raro que no haya recuperado la vista. Israel vino a visitarla y pues la convenció para que se hiciera otros estudios y la llevamos a su consultorio. ¿Qué le dijo? Pues que la inflamación ya se dio. De modo que hay que hacerle otros estudios y probablemente haya necesidad de operarla para que recupere la vista. Ay, yo ya me planteé. Ay, ¿saben qué? Yo creo que debimos de traer a Juanito para que la gente de la vecindad lo viera. Ay, no, mi hija. Con todo el barullo que ella tiene en el centro-restaurant, no, mejor estar con su abuelita. Bien cuidado, tranquilito, en su caso. Bueno, pues eso sí, ¿verdad? Marichuvi. ¿Es Juan Miguel? Marichuvi. Ay, que las arañas. Bueno, pero que no estabas de viaje, ¿tú o qué? Sí, pero regresé a buscarte. Ay, vuelta a la mula, el trigo con este, de verdad. Bueno, pero ¿qué es lo que quieres ahora? Marichuvi, tenemos mucho que hablar. Pues tú tendrás que hablar conmigo, pero tú ya sabes que yo contigo no. No, yo, yo, yo no tengo nada que hablar contigo y yo no quiero oírte. ¿Qué no escucha? No quiere saber nada de usted, señor. Ya, déjala en paz. Bueno, pero espérate, ¿qué queda? ¿A dónde me llevas o qué te pasa? Marichuvi, te dije que tenemos mucho que hablar. Con solo escucharte, con solo mirarte, el amor vuelve a empezar.